Freddy Bernal fue designado para dirigir la comisión presidencial del plan de reestructuración del nuevo sistema de policía, así lo dio a conocer el presidente de la república, Nicolás Maduro. He designado con sus permisos respectivos por la asamblea nacional al compañero Freddy Bernal para que dirija la comisión presidencial que va a reestructurar y a lograr el acoplamiento del nuevo sistema de policía. Desde la Universidad Nacional Experimental, sus tres academias de formación, hasta la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Criminalístico y Penalístico. El acto de juramentación se realizará este viernes. El jefe de Estado enfatizó que es necesaria la reestructuración para lograr una revolución policial. La Policía Nacional Bolivariana tiene que seguir creciendo. Yo aspiro, así lo digo, se lo dije a Freddy Bernal y al almirante en jefa anoche, en una larga conversación que tuvimos. Yo aspiro que la Policía Nacional, con todos estos profesionales que se están formando, tenga sus mandos naturales, muy pronto, muy pronto tenga sus mandos naturales, surgido de sus academias, de su universidad, surgido, bueno, del crecimiento profesional. Yo aspiro también, bueno, una reestructuración a fondo del 6 CPC, para que el 6 CPC cumpla cada vez mejor su papel de policía de investigación científica, criminalística. La comisión presidencial será activada a partir del 1 de noviembre y tendrá una duración de seis meses. Maduro destacó que se basará en una metodología de investigación, planificación y acción. La comisión presidencial será activada a partir del 1 de noviembre y tendrá una duración de seis meses.